legados de lorien el ascenso de nueve libro 3 de la saga los legados de lorien escrito por piracos flor les narra concepción reboso capítulo 22 me despierto con la sensación de balanceo atrás y adelante me duele todo mi cuerpo entero se siente frío por el sol mi garganta mi piel mis pies mi cabeza mis labios están tan secos y quemados que ni siquiera puedo juntarlos mis párpados son lo peor de todo se niegan a abrirse sin importar cuán desesperadamente quiera ver dónde estoy el balanceo continúa y me doy cuenta de que debo de estar dentro de un vehículo en movimiento me recorre una oleada de náuseas trato de levantar las manos hacia la cabeza pero descubro que están atadas también mis piernas ahora estoy despierta y me obligo a abrir los ojos para mirar locamente alrededor pero sólo veo oscuridad cierro los ojos otra vez el sol del desierto ha debido dejarme ciega trato de gritar para impedir para pedir ayuda pero lo único que puedo hacer es respirar y toser mis oídos recogen un eco y me concentro en el aire a mi alrededor toso de nuevo sólo para escuchar el eco una vez más el sonido es suficiente para comprender que estoy dentro de un sitio reducido y que el espacio que me rodea está hecho de metal parece como si estuviera en un ataúd y casi me angustio ahí es cuando empiezo a sentir pánico qué pasa si estoy ciega y si estoy realmente muerta no puede ser me duele demasiado el cuerpo como para estar muerta pero siento que me han enterrado viva mi respiración empieza a acelerarse cuando la voz de un hombre detiene mi ataque de pánico es alta y electrónica bien a través de un altavoz estás despierta trato de contestarle pero mi garganta está demasiado seca toco la plataforma con los dedos y me doy cuenta de que es de metal también unos segundos más tarde se escucha un ruido a mi derecha y puedo sentir que han puesto algo cerca de mí hay un vaso de agua y una pajilla detrás de ti toma un trago ordena el hombre vuelvo la cabeza y encuentro la pajilla con la boca la piel de mis labios se agrieta y trato de cerrarla alrededor de la pajilla cuando tomo un sorbo de agua puedo probar el sabor metálico de la sangre y escucho un zumbido bajo en mis oídos el mismo zumbido que escuché en la puerta el cubículo donde estoy debe ser circular o debe circular con electricidad qué estabas haciendo en la puerta pregunta el hombre cada vez que habla me llama la atención que su voz sea tan neutral no es agradable pero tampoco es amenazante perdida susurro estaba perdida como te perdiste tomó otro trago antes de decir no lo sé no lo sabes ya veo tu número es seis verdad todo soy me atragando por la pregunta y me reprocho mentalmente por haberlo hecho normalmente soy mucho más fría pero mi mente está completamente cocida por el sol si antes él no estaba seguro de la respuesta ahora lo está resuelvo tomar el control para dejar de cometer errores estúpidos la voz vuelve bueno número 6 eres muy famosa por aquí las imágenes de la escuela secundaria en paraíso y la forma en la que derribaste esos helicópteros en tennessee fueron muy impresionantes y luego está ese increíble espectáculo que montaste en washington la semana pasada al sacar de una instalación federal a john smith y a sam good eres toda una princesita guerrera no es cierto todavía estoy bloqueada por cómo pudo haber sabido quién soy y ahora está hablando como si tuviera cientos de primera fila en mi vida mi cuerpo se balancea fuertemente a la izquierda y me doy cuenta de que debo de estar en un vehículo que acaba de girar en una curva llevándome a quien sabe dónde empujo contra la correa sobre mi frente pero no pasa nada trato de usar la telequinesis pero tan pronto como centro mi pensamiento el dolor me recorre a través del estómago tan fuerte que casi vomito de nuevo lo que tienes que hacer es relajarte tratar de luchar no te llevará a ningún lado estás deshidratada y lo más probable es que tengas insolación te vas a sentir bastante enferma por un tiempo quién eres me las arreglo para preguntar dolorosamente agente david perdi fbi contesta me siento un poco mejor al saber que estoy en manos del gobierno de eeuu sino capturada por los mogadorianos no podría pasar por eso otra vez sabiendo lo que iba a venir sobre todo ahora que el hechizo que me protegía la primera vez está roto con el fbi mis posibilidades de supervivencia sean disparados sin importar lo agresivos que sean no son monstruos todo lo que necesito ahora es un poco de paciencia y vendrá la oportunidad para escapar perdi no lo sabe probablemente asume que no puede ser verdad en este momento voy a seguir su consejo relajarme hidratarme esperar bien podría ver qué más está dispuesto a contarme sobre lo que sabe acerca de mí y qué sabe de todo esto dónde estoy pregunto los altavoces sueltan unos chirridos antes de que la gente perdi y responda estás en un transporte es un viaje corto otra vez trato de usar mi telequinesis para soltar las correas de mis piernas pero sigo estando muy débil y el intento otra vez me da náuseas tomo un par de sorbos de agua para darme tiempo para pensar a dónde me llevas pregunto tenemos una reunión prevista para que te reúnas con un amigo o quizás debería decir un amigo de john smith los llaman john no es así o es número 4 no sé de qué me estás hablando le digo hago una pausa para responder no conozco a nadie llamado john 4 de repente me acuerdo de lo que pasó en el desierto justo antes de desmayarme en la puerta me sentí medio fuera de mi mente estaba apuntó de que ni siquiera ni siquiera estaba segura de que fuera real que los helicópteros aterrizaron cerca recuerdo escuchar la voz de el y no no sólo escuché su voz hablamos ella me preguntó algo yo le contesté si doy por hecho que el fbi es el que me tiene es una buena apuesta que realmente fueran helicópteros si esos eran reales tal vez si me comunique con el y ha aparecido un nuevo legado justo cuando más lo necesito el y puedes oírme lo intentó otra vez sólo por si acaso el fbi me tiene prisionera el y un agente llamado perdí me ha encerrado y estoy en algún tipo de vehículo perdí dice que no estamos lejos de donde quiera que vayamos como llegaste al desierto número 6 interrumpe la voz de perdí acaso no estabas en india con tus amigos los recuerdas leyendo libros de texto como todos los demás niños y después fueron secuestrados en el aeropuerto cómo sabe y eso cómo sabías dónde estaba la base la voz pierde un poco de neutralidad y me parece oír un toque de impaciencia que pase pregunto se me está haciendo difícil intentar pensar con claridad donde te encontramos agonizando en el desierto cómo sabías dónde encontrarla trato de volverme invisible pero de nuevo en el momento en el que trato de probar mi legado mi estómago estalla en un dolor feroz e inmediato quiero acurrucarme como una pelota pero las correas me mantienen horizontal y el dolor me quita el aliento bebe agua ordena la gente de nuevo su voz se ha vuelto neutral e imparcial justo como lo hice la primera vez obedezco toma un sorbo y espero el dolor finalmente empieza a aliviarse pero entonces una poderosa ola de vértigo se apodera de mí mi mente se siente como si fuera un coche a toda velocidad fuera de control dando volantazos de un lado a otro los pensamientos muchos de ellos para ser coherentes tienen una forma de presentarse que son frenéticos los eventos de los últimos días vienen en destellos me veo agarrando el brazo de marina junto justo antes de teletransportarnos veo a creyton yaciendo inmóvil me veo diciéndole adiós a john y a sam casi olvido dónde estoy hasta que la voz me obliga a volver nuevamente al presente y a mis presentes circunstancias dónde está número 4 ese chico no es nada si no es consistente quién pregunto concentrándome a la fuerza en lo que está diciendo si no lo hago cometeré otro error como el que cometí antes de repente la voz calmada cambia completamente dónde está número 4 grita a través del altavoz y me estremezco al escuchar el ruido vete al infierno no le voy a decir nada el y marina alguien si alguien puede escucharme necesito decir algo necesito ayuda estoy en algún desierto todo lo que sé es que estoy cerca de una base norteamericana y el fbi me tiene vamos hacia algún lugar pero no sé a dónde y hay algo mal conmigo no puedo usar mis legados quién estaba contigo india número 6 quién era el hombre y las dos chicas me quedo en silencio una imagen de la cara de él y la loriense más joven que queda está en mi mente sé el peso que debe estar soportando ahora que está sin creyton sólo unos días atrás estaba celosa de que ella lo tenía y ahora él se ha ido qué números son ellos quiénes son las chicas el agente perdiz suena impaciente aunque su voz ahora se vuelve más tranquila es mi banda toco la batería sabes ellas cantan adoro a josie las posicat usted no me gusta ver los dibujos antiguos todos los niños lo ven o no le digo mis labios se agrietan y sangran cuando sonrío no me importa saboreó la sangre mi lengua y sonrío ampliamente seis pregunta el hombre con voz gentil supongo que está intentando la táctica del policía bueno estaban contigo número 5 y 7 en el aeropuerto de india quién era el hombre mayor quiénes eran las chicas de repente es como si no pudiera controlar lo que sale de mi boca mi voz ni siquiera suena como si fuera la mía cuando digo marina y el y son dulces chicas dulces sólo desearía que fueran un poco más fuertes que estoy diciendo porque estoy hablando marina y el y son miembros de tu raza porque necesitan ser más fuertes qué número es marina esta vez me freno antes de responder sorprendida de que incluso abrir la boca para contestar otra vez concentro todas mis energías en encontrar mi voz para responder cómo se debería es como si estuviera librando una guerra interna dentro de mí no sé de lo que estás hablando pero porque sigues hablando acerca de números la voz de la gente perdí bombardea el cubículo sé quién eres eres de otro planeta sé que ustedes son niños y que van por números tenemos un ave por el amor de dios habla ante la mención de nuestra nave mi mente comienza a girar retrocedo en el viaje desde loria me veo como una niña mirando por las ventanas de la nave en el vacío en el vacío del espacio a medida que viajamos hacia la tierra comemos en una mesa larga y blanca y miro a los otros ocho niños todos con sus cepas hay un chico con el cabello largo y negro riendo y lanzando comida una chica rubia se sienta al otro lado en silencio y come un trozo de fruta los cepas al final de la mesa vigilan a los niños de cerca veo a una joven marina llorando sus piernas están dobladas contra su pecho y está sentada en el suelo debajo del panel de control su cepa está de rodillas a su lado tratando de convencerla de que se levante recuerdo que me metí en problemas con un chico de cabello corto y negro la siguiente cara que veo es la del joven número cuatro su cabello rubio es largo y ondulado está pateando la pared con el pie descalzo enojado por algo se da la vuelta y coge una almohada y la estrella de golpe contra el suelo cuatro mira y me ve observándolo y su rostro se torna rojo brillante de vergüenza le doy un juguete algo que le he robado la culpa que sentí entonces se precipita sobre mí de nuevo tan fuerte como lo fue la primera vez las otras caras de la sala se hacen difusas entonces me veo en brazos de catarina cuando aterrizamos en la tierra recuerdo la puerta abierta de la nave de dónde vienen esos recuerdos por mucho que lo intenté antes nunca pude recordar mucho acerca de nuestro viaje a la tierra aparte de unos pequeños detalles nunca antes he tenido estas vívidas escenas retrospectivas estás escuchando grita perdi hemos hablado con los mogador ya nos dice esa declaración me devuelve a la actualidad de un golpe sordo sabías eso sí y qué te han dicho le pregunto tratando de sonar como si sólo estuviera buscando conversación pero me arrepiento al instante porque tendría que admitirle a ellos quienes son que sé quiénes son los mogador ya nos antes de que pueda fijarme demasiado en mi error mi mente se desvía de nuevo la nave a las puertas abiertas al humano de cabello castaño y grandes gafas de cristales gruesos esperando de pie para darnos la bienvenida en sus manos tiene un maletín y una tableta blanca y detrás de él se encuentra una caja de ropa de algún modo sé que es el papá de sam 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 como quiero ver a sam otra vez quiero ver a sam suelto a pesar de que no quiero decir nada más ya que revelar cualquier cosa a la gente sería un gravísimo error no puedo evitarlo oigo mi voz siento mi cerebro espeso y lento y al instante me doy cuenta de que debe haber habido algún tipo de drogas en el agua que he bebido es por eso que no puedo mantener un pensamiento en mi cabeza porque sigo a la deriva en mi pasado y porque siento tanto dolor cuando trato de usar mis legados bese a sam debería haberlo besado de verdad pero me preocupaba demasiado lo que podría pensar john john vence a john también realmente me gustaría pensar al john de nuevo mi estómago se pone un poco inquieto cuando reproduzco el momento en el que yo me tomo por los hombros y me dio la vuelta hacia él bajo su cara hacia la mía pero justo antes de que nuestros labios se tocaran explotó aquella casa siento que inclino la barbilla hacia arriba como reproduciendo ese momento una y otra vez sólo que esta vez la casa cuando explota nosotros nos besamos y el beso es perfecto sam la pregunta de la gente perdi entra interrumpiendo mis pensamientos estaba disfrutando mucho recordando ese beso supongo que quiere decir sam good no la cara de sam es ahora todo lo que puedo ver y mi cabeza gira fuera de control sí claro quiero quiero ver a sam good puedo escuchar que mi voz va a la deriva es uno de ustedes qué número es sam good mis párpados se me hacen más pesados y me encuentro quedándome dormida los medicamentos finalmente hacen un pequeño favor 6 grita hey 6 despierta no hemos terminado sus gritos me sacuden e intento levantarme sólo para ser detenida por mis limitaciones 6 6 dónde está sam good dónde está john smith te voy a matar le susurro mi enojo y frustración por estar atada e impotente saca lo mejor de mí cuando te encuentre voy a matarte no tengo la menor duda de que lo intentarás el agente se ríe trato de aclarar mi mente concentrarme en donde estoy demasiado pronto todo empieza a dar vueltas hasta que todo se pone negro y me desmayo la habitación es pequeña y está hecha de cemento hay un aseo y un bloque de cemento con el colchón atado a él y una manta demasiado corta para cubrirme he estado despierta durante dos horas quizás más me resulta difícil unir las ideas estoy tratando de establecer algún tipo de línea del tiempo desde que me encontré sola en el desierto a la puerta a despertar en mi viaje de interrogatorio del horror tengo que averiguar dónde he estado cuánto tiempo ha pasado y cuál es la información que se me escapó desenredar mi cerebro no es fácil desde el momento en el que recobre el conocimiento en esta celda las luces del techo han parpadeado sin descanso siento un dolor agudo que golpea mi cabeza tengo la boca seca y el estómago revuelto mientras trato de concentrarme en la parte más importante de mi memoria mi conversación con el agente perdi me preparo para volverme invisible sólo para ver si puedo pero tan pronto como lo hago se materializa inmediatamente las náuseas que sentí en el paseo o bien los medicamentos están todavía en mi sistema o esto lo está causando otra cosa cierro los ojos por unos minutos para escapar de las luces intermitentes son tan brillantes que es imposible bloquearlas por completo recuerdo que el agente perdi dijo que estaba en contacto con los mogadorianos porque el gobierno de los estados unidos hablaría con los mogadorianos y porque habría que admitirlo ante mí no saben que los mogadorianos son el enemigo lo que no puede ser entender cuánto sabe el gobierno de mí y de mi clase tan pronto los mogadorianos acaban con la garde lo siguiente que harán será matar hasta el último humano que esté en la tierra acaso el gobierno no lo sabe supongo que los mogadorianos presentaron una imagen muy diferente de sí mismos oigo la voz de un hombre que llega por algún lugar por encima de mí no es perdi es la gente que me habló en el contenedor abro los ojos para buscar el respiradero o un altavoz pero no puedo ver nada con la luz que parpadea sin descanso prepárate para el transporte número 6 un pequeño panel en el medio de la puerta metálica se abre con un sonido metálico me tropiezo y encuentro un vaso de agua plástico pero no es agua es un líquido púrpura ubicado en un estante mis entrañas gorgotean al verlo porque es morado tiene drogas como el agua que estaba bebiendo antes debes beber el agua para ser transportada si no te la bebes nos veremos forzados a inyectártela por los medios que sean necesarios vete al infierno le grito al cielo raso bebé repite la voz no invita a discusión cojo la copa y voy hacia el baño sostengo la tapa en alto e inclino la copa haciendo un gran espectáculo al verterla la última gota apenas ha caído cuando abren la puerta de la celda de un golpe varios hombres con porras y escudos se precipitan hacia mí el ácido burbujea en mi estómago cuando trato de prepararme para la pelea porque sé que tengo que usar mis legados decido que es la hora y puedo hacerlo y tal vez pueda usar las luces intermitentes a mi favor saludo al primer oficial con un puñetazo abierto en la garganta veo como una porra desciende hacia mí por la izquierda y cojo la muñeca del atacante y le doy un buen giro oigo el crujido grita y sueltada la porra ahora tengo un arma los oficiales forman un círculo alrededor de mí con la luz intermitente nuestros movimientos parece que estuvieran ocurriendo en cámara lenta son difíciles de seguir escojo a un hombre al azar y ataco golpeando sus dos rodillas con mi porra cae y me abalanzo sobre su compañero el esfuerzo físico me pone enferma y se arrastra hacia mi garganta pero lo trago ahora que me las he arreglado para salir adelante una vez espero que sea mucho más fácil golpeó la culata de la porra contra la sien de un hombre uno de estos hombres que queda me golpea con algo en la nuca y otro agarra un mechón de mi cabello y lo tira uso la telequinesis y los aplasto el uno con el otro el golpe del cuerpo que hace hace que ambos caigan y los pateo con fuerza el malestar antes incapacitante ahora mengua pero mi fuerza no está de vuelta ahora armada con dos porras lucho con más de tres hombres cuando empiezan a disparar con las armas de electrochoque congelo las ondas afiladas en el aire antes de girarlas de nuevo hacia los tiradores por último la entrada está despejada y parece que se quedará así cuando doy un paso afuera de la celda me preparo para hacerme invisible el dolor es todavía peor pero sé que puedo sobrellevarlo y hacerlo a un lado sólo tengo que esperar un poco el suficiente tiempo hasta que pueda salir y encontrar a los otros fin del capítulo 22 capítulo 23 caigo boca abajo sobre la hierba mojada alzo la cabeza y presiono las palmas de mis manos contra el suelo para levantar los hombros escucho el gemido de ocho en algún lugar cercano él y dice mi nombre pero mi cabeza palpita demasiado como para que me siente y la busque 6 susurra en el aire estás allí no la veo por ninguna parte marina dice él y viene y se sienta a mi lado vuelvo a recostar la mejilla sobre la hierba y me permito descansar allí sólo unos pocos minutos más el día aparta un millón de cabello de mi mejilla pero estoy adormecida y no siento nada las náuseas aumentan en mi garganta mientras escucho que ocho continúa gimiendo el y no parece estar afectada no quiero volver a teletransportarme nunca más miro a mi alrededor mi visión sigue siendo doble y me esfuerzo para controlarla basándome en lo verde y exuberante que es este lugar es obvio que no aterrizamos donde pretendíamos esto no es nuevo méxico verdad ni se le acerca susurra el y finalmente siento como si pudiera moverme aunque con lentitud y levanto la mirada hacia él y sus ojos marrones son difíciles de leer en la oscuridad entonces reconozco que debemos estar en la mitad de la noche miro más allá de él y hacia el cielo estrellado recuerdo el océano azul a ocho convirtiéndose en un pulpo negro y entonces recuerdo que él dijo lo que le dijo a él y antes de teletransportarnos él y me lo he imaginado o has dicho que hablaste con seis ella siente con la cabeza con tu mente correcto él y aparta la mirada y estoy segura de que cree que estoy chiflada no dejo de preguntarme si realmente sucedió quizás solo lo deseaba tanto que lo imaginé se acude la cabeza y me mira con el rostro serio no no lo imaginé sé que hablé con ella dijo que estaba en un desierto eso debe significar que llegó a nuevo méxico verdad el y no estás loca creo que tú y yo sabemos que tienes razón digo apretando los dedos contra mis sienes palpitantes deseo quitarme el dolor y el aturdimiento que me impiden pensar con claridad debes estar desarrollando un legado ahora lo que necesitamos es averiguar cómo sucedió esta vez para que podamos hacerlo de nuevo los ojos de él y se dilatan en serio crees que es un legado cómo se llama pregunta con ansiedad telepatía la voz de ocho proviene de atrás de mí me doy vuelta haciendo una mueca de dolor y levanto la mirada hacia ocho que está de pie sobre una enorme losa de piedra sostenida por dos rocas grises aún más grande me siento y me ruedo hasta quedar en cuatro patas y me pongo de pie inestable con las manos sobre las caderas doy un giro y me doy cuenta del lugar que el lugar se ve muy familiar pero no es porque haya estado aquí antes conozco este lugar por todas esas fotografías en los libros de texto vuelvo la mirada hacia ocho de verdad estamos en stonehenge sí o sí vaya susurro girando de nuevo con lentitud para inspeccionar la escena él y camina hacia una piedra que debe tener unos siete centímetros y medio de alto echa la cabeza hacia atrás mientras pasa una mano por la superficie comprendo el impulso de estirar la mano y tocarlo es decir es stonehenge no puedo evitar unírme le las piedras están frías y lisas y sólo tocarlas me hacen sentir como si tuviera tres mil años algunas están en perfecto estado mientras que otras parecen ser meros fragmentos de lo que solían ser damos vueltas por allí durante un rato para ver ser de cerca lo que la mayoría de la gente sólo ve en los libros de texto ocho que es exactamente la telepatía sabes cómo usarla y cómo puedo controlarla pregunta él y la telepatía es la habilidad de transferir los pensamientos de un ser a otro tú eres capaz de comunicarte con el cerebro de otra persona adelante inténtalo conmigo él y describe un círculo y se detiene frente a ocho y cierra los ojos mientras observo lo único que puedo pensar es lo increíble que sería si él hubiera desarrollado este legado eso nos permitiría contactar con la garde sin importar dónde quiera que estén ellos desde cualquier lugar del mundo después de unos segundos él y abre los ojos y mira ocho me has oído no dice ocho sacudiendo la cabeza con tristeza sólo tienes que seguir intentándolo siempre lleva un poco de tiempo averiguar cómo funcionan nuestros legados la telepatía no será diferente de todos modos los hombros de él y se abaten con decepción por cierto sus cofres están por allá dice señalando ocho se vuelve hacia mí estirándose de un lado a otro sólo necesito un poco más de tiempo para recobrarme de esta última quiero estar lo más fuerte que pueda para cuando intentemos la próxima vez para ir a nuevo méxico trepa en una roca cercana no sé suspiro me sentí tan horrible cuando salí de la última las heridas son una cosa la teletransportación me hace sentir enferma no sé si pueda hacerlo de nuevo y qué nos impediría terminar en el fondo del océano otra vez mientras tanto parece como si seis estuvieran serios problemas y nosotros estamos rebotando de un nuevo méxico lo sé lo sé lo sé dice ocho se baja de un salto de la piedra y se sacude el polvo de los pantalones sé lo frustrante que es esto marina pero hacer algo es mejor que no hacer nada y lo único que podemos hacer es seguir intentando lo hasta que lleguemos a donde debemos llegar estar atascados los tres juntos es lo peor del mundo pero tenemos que seguir intentándolo y encontraremos a seis lo sé no sé de dónde saca su calma o su certeza él y deambula atrás un grupo de piedras mientras digo sabes que hay otras maneras de ir de un lugar a otro verdad simplemente podríamos encontrar un aeropuerto y volar hasta allá desde aquí ocho se rasca la barbilla sumido en sus pensamientos y se pone a caminar lo sigo hasta el centro del monumento si seis está realmente en problemas un avión no es la solución nos llevaría a una eternidad llegara junto a ella se detiene por un minuto y gira el rostro hacia mí además nos veo encontrándola lo mire inquisitivamente pero él sólo se ríe y se encoge de hombros qué quiere decir ocho tuviste una visión que más has visto a quién más has visto le pregunto pero él se encoge de hombros en realidad no puedo decirte más que eso sólo lo vi y lo hacen y lo sentí creo que es un legado no me había dado cuenta de eso todavía el único modo en el que puedo describirlo es que se siente como un sexto sentido así es como supiste que íbamos a la india pregunto si dice no tengo ningún control sobre ello esos destellos imágenes simplemente van y vienen seguimos caminando a través de un grupo de piedras enormes y encontramos a él y deprimida y sentada contra la roca cuando nos acercamos ella levanta la mirada y le digo qué te pasa elli sigo en tratando de hablar con seis pero no pasa nada quizás nunca pasó me arrodillo junto a ella y le rodeo los hombros con los brazos los legados toman tiempo elli sé que cuando los míos aparecieron por primera vez era generalmente porque estaba molesta o en peligro llegan en el momento en el que son más útiles cuando pueden salvarnos el legado que me permite respirar bajo el agua vino cuando estaba casi ahogada además la teletransportación pudo haberte afectado así que quizás tome algo de tiempo para que vuelva a funcionar otra vez le doy un apretón en sus hombros es verdad la primera vez que me teletransporté dice ocho mi cepan estuvo a punto de ser arrollado por un taxi así que sólo aparecí junto a él así chasqueo los dedos chasquea los dedos fue la única razón por la que fui capaz de apartarlos del camino en este momento he hecho tanto de menos a creyton dice elli él siempre me ayudaba con estas cosas saben y si nunca soy cae de ninguna utilidad para lagarde a veces desearía nunca haber sido escogida por los ancianos su voz se desvanece y se deja caer viéndose completamente abatida elli ocho da un paso hacia adelante elli mírame no puedes pensar así estamos muy felices de que estés aquí te necesitamos si no estuvieras aquí estaríamos buscándote estás exactamente donde debes estar verdad marina elli recuerda lo que solíamos decir en el orfanato somos un equipo eso tiene que un significado muy importante nos cuidamos el uno al otro mientras hablo me doy cuenta de mi aversión que mi aversión a la teletransportación es simplemente egoísta la única esperanza que tenemos de encontrar a los otros es llegar a nuevo méxico y la manera más rápida y segura de llegar allí es por teletransportación incluso si eso significa aterrizar en un lugar equivocado un par de veces más no permitiré que mi miedo ponga a alguien en peligro cuando uno de nosotros es débil el resto necesita ser mucho más fuerte le doy otro apretón en el hombro a elli vamos a llegar a nuevo méxico elli vamos a encontrar a seis y vamos a continuar luchando elli asiente pero sigue sin moverse todos ya volamos por allí perdidos en nuestros pensamientos sé que necesito un poco de tiempo para despejar mi cabeza para ser tan fuerte mentalmente como me siento físicamente antes de que comencemos a movernos otra vez este sitio es tan pacífico y tan tranquilo es el lugar perfecto para pensar una hora más tarde o algo así camino hacia el centro del círculo y veo a ocho si inclinas recoges piedras para luego arrojarlas lejos ocho que crees que estás haciendo este es un lugar sagrado histórico antiguo no puedes simplemente apatear rocas por allí ponlo de nuevo donde estaba incluso antes de que él siquiera tuviera la oportunidad de regresar las piedras uso mi telequinesis para hacerlos yo misma Stonehenge quizás no sea parte de mi historia pero lo es de alguien más y eso merece respeto más del que ocho está mostrando en este momento quiero dejar este lugar exactamente como lo encontramos ocho levanta la mirada hacia mí sorprendido por mi enojo estoy buscando la piedra de la oralita sé que está medio enterrada por aquí bajo una de estas piedras y tenemos que encontrarla si queremos ir a alguna parte dice ocho bueno pero asegúrate de ponerlas de nuevo exactamente como las encontraste después de que hayas terminado de buscar gruño Stonehenge es uno de los lugares más famosos de la tierra y no vamos a arruinarlo estoy cansada de dejar destrucción detrás de mí ocho monta un gran espectáculo revisando minuciosamente debajo de cada roca y regresándola nuevamente en su lugar dramáticamente con suavidad solo quisiera decir que Stonehenge está aquí en primer lugar únicamente debido a los lorienses Reynos me dijo que lo construimos como un cementerio para los que murieron luchando en la tierra ¿en serio es un cementerio? pregunta Eli y camina detrás de mí mirando a su alrededor con curiosidad bueno lo fue dice ocho acariciando un gran peñasco durante miles de años como mínimo y luego los humanos comenzaron a hurgar haciendo esa cosa de investigar que tanto aman no hay nada como una búsqueda para comprenderlo todo incluso lo que no hay que saber lo que sea voy a honrar la posición de las rocas ¿ok? continuó continuó moviéndolas como si estuvieran dando de puntillas sobre un lecho de tulipanes déjame ayudarte le digo me muevo entre las piedras con cuidado y le ayudo a ocho a buscar la loralita haciendo flotar varias rocas un centímetro del suelo antes de volverlas a bajar en el mismo lugar donde han estado mientras me traslado hacia otro grupo de piedras oigo gritos en la distancia me inclino por detrás de la roca y veo dos hombres uniformados que corren hacia el monumento con luces de las linternas rebotando en la oscuridad Eli y yo nos agachamos detrás de la formación rocosa más grande que tenemos en la mano rayos susurro todos ocultense podemos ver los haces de luces de sus linternas escaneando el suelo y cada vez que uno se acerca a nosotros cambiamos nuestra posición en torno a otra piedra justo a tiempo sé que escuché algo voces de chicos dice el más pequeño de los dos guardias muy bien y entonces en donde están pregunta el otro guardia mirando a su alrededor en su cara se nota claramente el recelo en su voz ambos hombres se quedan en silencio por un momento me asomo tras la piedra para ver el que el guardia más grande está buscando por los alrededores molesto por la falta de evidencia de intrusos entonces algo le llama su atención pero no puedo ver qué es me preocupa ¿qué pudo haber encontrado? Bill Bill ven aquí mira esto ¿de dónde crees que vino? uy pues no lo sé estoy seguro de que no estaban allí antes dice el otro estoy a punto de brincar del susto cuando ocho se materializa junto a mí encontraron nuestros cofres susurra voy a buscar a los guardias al césped y luego los voy a arrojar de acuerdo necesitamos encontrar a la oralita para que podamos alargarnos de aquí y eso no va a suceder hasta que estos tipos se larguen y no les voy a permitir que se larguen con nuestros cofres su voz es sombría estoy a punto de decir que no cuando mi cerebro comienza a zumbar después un breve eco de estática y escucho la voz de Ellie en mi cabeza puedo distraerlos mientras ustedes encuentran a la oralita la miro en estado de shock con los ojos muy abiertos Ellie me aprieta la mano y susurra puedo distraerlos ya te escuché la interrumpo Ellie te escuché en mi cabeza Ellie sonría ampliamente pensé que iba a funcionar esta vez wow lo hice susurra extasiada oigan ustedes dos bajen la voz susurra ocho tenemos un plan tengo una idea responde Ellie se contrae hasta que es una niña pequeña de seis años y sale corriendo para sobrepasar el círculo externo de las piedras luego regresa caminando hacia los dos hombres y pone su mejor cara de niña pequeña mientras llama con su voz alta papi papi ¿dónde estás? ¿hola? responde uno de los guardias ¿quién está allí? ocho se teletransporta mientras yo vigilo a Ellie quien aún está allí protegiéndose de la luz de la linterna una actriz bastante buena debo decir suena genuinamente perdida y preocupada estoy buscando a mi papi ¿lo has visto? ¿qué rayos hace una niña pequeña como tú aquí? ¿dónde están tus padres? ¿sabes qué hora es? ¿qué hora es? mientras se acercan a ella Ellie comienza a sollozar y eso detiene a los hombres a mitad de camino vamos, vamos solo cálmate no hay necesidad de llorar dice el más alto en tono tranquilizador Ellie aumenta el fuego de lágrimas y grita más fuerte ¡no me toque! oye, nadie te está tocando exclama el otro hombre alarmado se están mirando el uno al otro el uno al otro ambos confundidos y sin saber qué hacer con ella pssst, marina susurra ocho está detrás de mí con un cofre en cada mano tenemos que encontrar a la loralita ¡ahora! Ellie no podrá captar su atención para siempre corremos hacia el centro de Stonehenge ocho y yo comenzamos a comprobar debajo de cada roca que encontramos tan rápido como nos es posible nos quedan solo pocas para comprobar cuando escuchamos que los hombres regresan hacia nosotros con Ellie a cuestas y todavía sollozante ¡de acuerdo! dice ocho creo que es hora de otra distracción y desaparece otra vez reaparece en el círculo externo de las piedras y planta su mano sobre la rosa superior y empuja con fuerza todo lo que puedo hacer es contemplarlo con horror paralizada en mi sitio la enorme piedra traquetea y luego lentamente auxila hacia atrás hacia la losa horizontal superior la cual cae también y es allí cuando ocho comienza a gritar ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Las piedras están cayendo! ¡Stonehenge se está viniendo abajo! ¡Voy a matarlo! aprieto los puños junto a mis costados y entonces me doy cuenta de que aún tengo una pequeña piedra en la mano me inclino y cuidadosamente pero inútilmente la regreso a su lugar los guardias rompen a correr en dirección a la voz de ocho cuando sus linternas captan que las piedras caen y gritan de pánico el guardia más bajo corre para ponerse entre las dos piedras verticales pero es demasiado tarde estas chocan y juntas se inclinan hacia la derecha la luz horizontal que estaba sobre ellas cae en el suelo con un ruido sordo me quedo con la boca abierta mientras los dólmenes auxilan uno por uno hasta que caen como un dominó ¡Código negro! ¡Código negro! grita el guardia más alto por su walkie-talkie y luego lo arroja en el suelo envuelve los brazos alrededor de una de las enormes piedras que aún permanecen verticales tratando con todas sus fuerzas de que deje de golpear contra las otras pero es inútil los enormes dólmenes continúan cayendo ocho aparece de nuevo junto a mí y golpea los dólmenes pequeños y súbitamente un tenue resplandor de luces azules sube por sus piernas ¡Lo encontré! ¡Por aquí! susurra excitado me alivia saber que he encontrado la loralita pero estoy demasiado concentrada en la demolición de Stonehenge como para sentirme entusiasmada ¡No puedo creer que haya hecho eso! ¡Estoy tan furiosa! Eli pasa corriendo junto a mí mientras yo me posiciono debajo de una de las pocas columnas que aún permanecen en su lugar y uso mi telequinesis para frenar el movimiento de las rocas el guardia más alto apoya su espalda contra una piedra que es la siguiente en la línea y el otro guardia se le une envuelvo mi mente alrededor de la piedra y la mantengo firme cuando la golpea la otra piedra que cae no permito que auxile y los guardias se dejan deslizar de la piedra y caen sobre el césped conmocionado por su repentina demostración de fuerza luego revierto el efecto dominó de modo que las piedras que caen empujan a las otras hacia atrás y las estabilizo en sus posiciones originales luego usando las pocas fuerzas que me quedan levanto lentamente las trozos horizontales del suelo y las pongo nuevamente donde estaban antes sobre sus dólmenes los guardias observan todo eso con la boca abierta demasiado aturdidos para responder a las voces preocupadas que crepitan y grasan desde su walkie-talkie marina susurra Eli oye marina tenemos que irnos ahora vamos camino hacia atrás hacia el centro del monumento aliviada de poder marcharme ahora que las he arreglado para poner todo en su lugar de nuevo avanzo hacia ocho y le arranco mi cofre todavía estoy furiosa e incapaz de mirarlo me aferro a su mano Eli lleva el cofre de ocho mientras agarra su otra mano nos ponemos de pie juntos sobre la loralita azul lo último que oigo antes de que la oscuridad venga es al guardia más alto derrotado y dispuesto a darse por vencido con esta aventura en particular respondiendo al walkie-talkie falsa alarma a su recuperado aparato fin del capítulo 23 capítulo 24 me oculto tras una hilera de casillos en un pasillo largo y oscuro mientras me vuelvo visible el dolor de usar mis legados es tan intenso que me enrosco en una bola apretando las dos porras contra mis costillas para obtener algún tipo de alivio apoyo mi sudorosa frente contra la pared de cemento frío y trato de recuperar el aliento con la esperanza de que el dolor desaparezca con rapidez he estado yendo de arriba a abajo por los pasillos pero ahora me preocupa que solo haya estado corriendo en círculos hasta ahora he encontrado un hangar vacío y un montón de puertas cerradas electrónicamente sé desde que Sam y John fueron capturados por la policía que nuestra telequinesis no funciona con la electricidad pienso en John en Sam Marina y en los otros espero que estén bien o al menos que tengan menos dolor que yo me imagino a John y a Sam esperándome en nuestro punto de encuentro se supone que nos encontraríamos allí en unos pocos días ¿qué pensarán cuando yo no esté allí? estoy frustrada y asustada y me siento sin aliento sé que este tipo de pensamientos no va a ser de gran utilidad así que trato de reenfocar mi atención en cómo demonios haré para salir de aquí casi en simultáneo suena una alarma el aullido sobre mí se vuelve implacable casi desde que comienza sé lo que significa y sé que necesito recomponerme de inmediato rápido todo el mundo está buscándome los soldados armados surgen a lo largo del corredor en pequeños vehículos abiertos cada vez que uno pasa frente a mí siento la tentación de bajar a un hombre de un tirón y saltar dentro y escabullirme pero estoy segura que no llegaría muy lejos y tendría que renunciar a la ventaja que tengo en este momento no saben dónde estoy he dejado de intentar comunicarme con él y es claro que estaba delirando estoy por mi cuenta debo dejar de hablar conmigo misma y encontrar algo o qué hacer estallar una puerta o algo para salir de aquí creo que estoy bajo tierra solo desearía saber a qué profundidad las luces se encienden en el pasillo como ya he descubierto eso significa que los sensores de movimiento se han activado un momento más tarde oigo un vehículo que viene en mi dirección encojo el estómago y me vuelvo invisible y obtengo la anticipación del resortejón del dolor las lágrimas caen silenciosamente por mi rostro en agonía me aprieto contra la pared y observo el carro de rastreo que viene hacia mí transportando tres soldados cuando pasa frente a mí golpeo al conductor en la cara con una de las porras el hombre sangra copiosamente la nariz la boca la frente todos son géiseres exuberantes su aparente espontánea lesión provoca que honda el pie en el pedal del acelerador y gire contra la pared chocando el conductor queda fuera de combate y los otros dos soldados quedan desparramados sobre el piso de cemento los dos observan la cara del conductor y no ven absolutamente nada que pueda haberlo causado por lo que cogen sus walkie-talkies pero estoy esperando eso y me pongo en posición para estrellar la cabeza del que tengo más cerca contra el capó del vehículo al tiempo que pateó su pierna para desestabilizarlo al tercer soldado que comienza a ver qué está sucediendo también lo golpeó en la cabeza luego agarro una de sus insignias y corro tengo que averiguar dónde ir desde aquí tengo que hacerlo rápido no puedo permanecer invisible por mucho más tiempo uso la tarjeta de identificación para abrir una de las puertas bloqueadas electrónicamente y me encuentro con un pasillo completamente diferente a lo que he visto hasta ahora tengo que detener el dolor así que me vuelvo visible e inmediatamente siento alivio miro a mi alrededor e intento averiguar dónde estoy el pasillo es más amplio que los otros con un techo alto abovedado y tallado en piedra caliza dos gruesas tuberías de color amarillo se enroscan a lo largo del cielo raso flanqueadas por líneas eléctricas colgantes llego a una curva del pasillo y espío por la esquina no veo a nadie así que aplasto la espalda contra la pared y me deslizo por la esquina me enfrento por una puerta roja con una señal que dice peligro solo personal autorizado lanzadera 1 trato de usar mi telequinesis para abrir la puerta luchando contra el dolor pero es otra cerradura eléctrica que la mantiene bloqueada estoy a punto de volver a usar la tarjeta de identificación cuando escucho que vienen pasos apresurados en mi dirección me vuelvo invisible de nuevo pero eso hace que me revuelva el estómago con tanta violencia que caigo al piso no puedo sobrevivir a otra ronda de estas no hay manera a la vuelta de la esquina alguien grita me parece que escuché algo en esta dirección desde el suelo apenas capaz de conservarme invisible agarro al guardia por el tobillo cuando pasa corriendo cae de boca contra el piso dándome el tiempo suficiente para deslizar mi tarjeta robada por la cerradura electrónica la puerta se abre y me escurro en el interior estoy sobre una plataforma de metal rayado muy por encima de tres juegos de rieles que desaparecen dentro de un túnel circular hay un tranvía vacío de tres carros cubierto con varios símbolos diferentes de los estados unidos en el juego de vías de vías más cercano a la plataforma fuera de la puerta que está detrás de mí escucho al guardia que anulé gritándole a un grupo de hombres que acaban de llegar a la escena me abalanzo por el estrecho conjunto de escaleras salto dentro de la puerta abierta del tranvía tiro de él hacia abajo hacia la primera palanca que encuentro mi cabeza se echa bruscamente hacia atrás cuando el tranvía sale disparado como un cohete el túnel circular se convierte en un borrón con las luces rojas y largas sombras oscuras y por dos veces me encuentro bajo la plataforma integrada como por la que entre sin disminuir la velocidad las vías se unen de repente y se curvan hacia la derecha por lo que me descubro transitando por encima de un largo canal lleno de agua tengo la esperanza de que esto me arroje al desierto en su lugar el tranvía frena y se detiene bajo otra plataforma deben existir puntos en los que hay paradas automáticas las puertas se abren y subo por las escaleras me he permitido volverme visible y aprecio mucho no tener dolor de estómago sabiendo que no permanecerá así por mucho tiempo voy a necesitar mis legados para salir de aquí tomo una profunda inspiración y cuidadosamente pruebo la puerta al tope de las escaleras no está cerrada lentamente la abro solo una rendija como para espiar y ver que hay del otro lado mis ojos apenas habían empezado a enfocarse cuando la puerta se cierra de golpe apretando dolorosamente mi hombro ahora estoy cara a cara con un guardia que lleva un arma familiar colgada de un hombro un cañón mogadoriano apenas el guardia lo agarra el cañón zumba a la vida con una chispa de luz pero antes de que pueda apretar el gatillo me lanzo de cabeza sobre él contra él y nos golpeamos contra una pared de piedra el guardia se precipita hacia adelante e intenta sujetarme roscando su brazo grueso y poderoso alrededor de mi cintura a cambio me muevo apenas fuera de su alcance y le tacleo las piernas desequilibrandolo su cráneo cruje horriblemente cuando golpea el suelo me estremezco pero no puedo detenerme a pensar en eso rápidamente empujo su cuerpo a través de una puerta hacia el túnel y la cierro agarro su cañón y su arma de rayos miro a mi alrededor para orientarme hay columnas enormes y lisas que sostienen el techo del túnel conector el zigzagueo zigzagueo a través de ellas manteniendo el oído alerta por si hay más guardias mi mente se acelera considerando lo que he visto para tratar de reacomodar las piezas lo primero de todo es porque un soldado tendría un cañón mogadoriano lo había obtenido de un mogadoriano que habían capturado o los mogadorianos estaban proveyendo al gobierno de sus armas el túnel se bifurca y disminuyó la velocidad tratando de decidir qué camino tomar no veo nada que me ayude a elegir así que trato de pensar en la última vez que encontré una bifurcación en el camino fue en el Himalaya cuando se sorprendió el comandante Sherman encontrar la bifurcación que antes no estaba así que me decido como en aquella oportunidad voy por la izquierda la primera puerta que diviso a la izquierda es toda de vidrio a través de ella puedo ver científicos de batas blancas y mascarillas moviéndose alrededor de lo que parecen grandes jardines llenos de altas plantas verdes cientos de poderosas luces brillantes cuelgan baja sobre estas desde el techo una mujer pelirroja con un traje oscuro entra a través de otra puerta y camina hacia uno de los sujetos de bata blanca en la parte delantera del salón tiene el brazo derecho en cabestrillo y vendas en la mejilla observa como el científico vierte un vial de líquido sobre una sección del jardín más cercano me quedo atónita al ver que las plantas instantáneamente crecen varios centímetros y sus puntas se abren unos arcillos blancos se extienden en todas las direcciones creando un grueso docel sobre sus cabezas el científico escribe algo en su portapapel y luego levanta la mirada para hablar con la mujer no tengo tiempo para apartarme del camino y hacer y hacemos contacto visual a través de la puerta de vidrio levanto lentamente el cañón mogadoriano hacia él y sacudo la cabeza indicándole que no debe hacer nada tengo la esperanza de que considere que no debe combatirme y quiera quedarse fuera de acción pero no hay suerte observo que desliza la mano en su bolsillo rayos está buscando algo se produce un ruido sobre mi cabeza y una gruesa hoja de metal está a punto de golpearme cuando cae delante de la puerta de vidrio protegiéndola suenan las alarmas y sé que está bloqueando toda el área no puedo ser capturada me preparo para el dolor que está a punto de tomar control de mi cuerpo y me hago invisible justo a tiempo los soldados surgen por el túnel y me aplasto contra la pared para evitar que ellos me toquen el dolor y las oleadas de náusea no llegan sea cual fuera la droga que me dieron ya debe haber desaparecido de mi organismo el alivio que siento es profundo aunque no tengo tiempo para disfrutarlo una puerta se abre a mi derecha sin pensarlo salto a través del umbral y me encuentro en un estrecho pasillo blanco donde hay más puertas alineadas a mitad de camino por el pasillo un soldado solitario se apoya contra una de las puertas por favor solo cállate de una vez dice hacia el interior de la habitación y deberías comer algo en serio cierra la puerta de un tirón se gira y comienza a caminar pero estoy justamente allí y le suelto un cancho derecho en la mandíbula veo sus llaves colgando en el cinturón tiro de ellas y las meto frenéticamente dentro de la cerradura por la puerta que él acaba de cerrar una tras otra hasta que encuentro la que funciona adivino que quien quiera que sea con el que esté hablando no es amigo suyo y me vendría muy bien un aliado en este momento empujo la puerta y abro para ver si hoy es el día en el que haré un nuevo amigo contengo el aliento sorprendido ante lo que veo no sé qué esperaba pero no era la chica que veo acurrucada en un rincón está cubierta de mugre tiene gruesos verdugones rojos en las muñecas pero la reconozco al instante estar a heart la novia de john la que lo delató frente a la policía la noche en que regresamos a paraíso se pone de pie temblorosa usando las paredes a ambos lados como apoyo se está estabilizando para hacer frente a quien sea que atraviese la puerta el miedo en sus ojos me dice que solo pasan cosas malas cuando abre la puerta permanezco invisible el tiempo suficiente como para arrastrar al soldado inconsciente desde el pasillo hasta la habitación dejarlo solo allí invitaría a investigar a los otros y no necesito más compañía lo empujo hacia un rincón con la esperanza de que se quede fuera de vista si hay cámaras aquí cierro la puerta ¿Zara? digo en voz baja ella se gira en redondo y mira hacia mi voz pero está visiblemente confundida ¿Quién es allí? ¿Dónde estás? Soy seis susurro ella jadea nuevamente ¿Número seis? ¿Dónde estás? ¿Dónde está John? pregunta su voz temblorosa continúa hablando en voz baja no muy segura de que estemos solas estoy invisible solo siéntate donde estaba y finquia que no estoy aquí pon tu cabeza hacia abajo así podemos hablar apuesto a que te tienen vigilada por cámaras Sara se desploma en el rincón apretando las rodillas contra su pecho baja la cabeza y su cabello cae hacia adelante y tapa su rostro por completo me acerco y me siento en el suelo a su lado ¿Dónde está John? pregunta en un susurro ¿Dónde está John? no puedo evitar la ira en mi voz en este momento puedes olvidarte de John Sara debería saber dónde está John después de todo tú le tendiste la trampa ¿verdad? gracias a ti él fue a la cárcel y entonces yo lo liberé lo que quiero saber es que estás haciendo tú aquí ¿ellos me trajeron a este lugar? su voz tiembla ¿quiénes te trajeron aquí? ¿el FBI? siguen preguntándome dónde está John y no no sé yo sigo diciéndoles que no sé y tienes que decirme dónde está debo decírselos o matarán a todo al que conozco Sara suena desesperada no puedo decir que le tenga mucha simpatía eso es lo que sucede cuando cambias de bando Sara sabías que John sentía algo por ti sabías que él confiaba en ti y usaste eso para ayudar a esta gente y ahora ellos te están osando a ti ahora dime qué le has contado a ellos sobre John dímelo rápido no sé de qué estás hablando no lo sé dice Sara y empieza a sollozar con más fuerza no puedo evitarlo es como si se me rompiera el corazón al verla así qué le han hecho su largo cabello le tapa la cara y los brazos se ven tan joven y tan pequeña siento que mi ira se desvanece y hago descansar mi mano en su espalda lo siento susurro ella contiene la respiración ante mi toque y gira la cabeza en dirección a mi voz apenas puedo distinguir sus ojos azules están rojos e inyectados de sangre para darle la fortaleza para hacer lo que tenemos que hacer me hago visible por una fracción de segundo le muestro el cañón mogadoriano en mis manos y vuelvo a desaparecer veo una pequeña sonrisa que cruza el rostro de Sara antes de que ponga la cabeza otra vez sobre sus rodillas suspira inspira profundo y dice esta vez con una voz con una voz mucho más firme es bueno huerte sabes donde estamos creo que en Nuevo México en una base subterránea pero por cuánto tiempo has estado aquí Sara no tengo idea dicen jugando las lágrimas que han caído sobre sus piernas me pongo de pie y voy hacia la puerta a escuchar no escucho nada sé que estoy desperdiciando minutos preciosos pero tengo que preguntarlo no lo entiendo Sara ¿por qué traicionaste a John? él está enamorado de ti pensé que te preocupabas por él ella se estremece como si la hubiera abofeteado su voz vacila pero me mira directamente a los ojos cuando responde realmente no tengo idea de que estás hablando seis tengo que cerrar los ojos y respirar varias veces para evitar que mi voz se eleve por la rabia que siento por dentro para evitar que mi ira regrese estoy hablando de la noche en la que él fue a profesar su amor incondicional por ti Sara ¿recuerdas? tu teléfono sonó a las dos de la mañana y la policía llegó un minuto más tarde de eso estoy hablando rompiste el corazón de John cuando lo entregaste empieza a levantar la cabeza para responder pero hago un sonido para recordarle que no debe hacerlo que mantenga la cabeza baja vuelve a poner la cabeza sobre sus rodillas y habla con voz neutra eso no es lo que estaba tratando de hacer no tuve elección por favor ¿dónde está John? necesito hablar con él pues a mí también me gustaría hablar con él ¿sabes? me gustaría hablar con todos ellos y sin embargo primero tenemos que encontrar la manera de salir de aquí mi voz es urgente cuando habla de nuevo Sara suena derrotada no no hay manera de salir de aquí no a menos que quieras luchar contra mil mogadorianos ¿qué? regreso hacia ella ¿de qué está hablando? esto es una instalación del gobierno de los Estados Unidos no una base mogadoriana ¿los has visto? ¿a los mogadorianos? ¿ellos están aquí? le pregunto una tras otra las preguntas una mirada vidriosa cubre el rostro de Sara ya no se ve como la chica que conocí en paraíso la chica humana de la que John se enamoró por la que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa ni siquiera quiero pensar en lo que el FBI y los mogadorianos le pudieron hacer sí los veo cada día me siento como si hubieran quitado todo el aire dentro de mí una cosa es sospechar que ese era el caso y otra es tenerlo confirmado bueno ahora yo estoy aquí anuncio tratando de hacer que la cosa suene un poco más simpática y ella sienta más confianza te prometo que el próximo mogadoriano que veas tendrá mi pie en su culo Sara se ríe entre dientes sobre sus piernas sus hombros se relajan un poco por primera vez desde que entre aquí eso suena bien para mí seis por favor puedes decirme dónde está John está bien ¿podré verlo? sé que está preocupada por cuatro pero sus constantes preguntas sobre él están comenzando a molestarme de verdad para ser completamente honesta no lo he visto recientemente Sara nos separamos él se fue con Sam y Bernie cosas a recuperar su cofre y yo me fui a España para encontrar a otro de los nuestros se supone que íbamos a encontrarnos en tres días pero no veo que eso vaya a suceder por el momento ¿dónde? ¿dónde se supone que ibas a encontrarte con ellos? necesito saberlo me está matando a no saber dónde está en este momento no me importa dónde cuernos íbamos a encontrarnos porque no voy a estar allí explotó necesitamos enfocarnos en cómo vamos a salir de aquí Sara Sara se estremece ante la furia de mi voz lo intenta de nuevo ¿dónde están los otros? ¿dónde está el número cinco? pregunta la ignoro es claro que no está escuchándome camino de regreso a la puerta y apoyo la oreja contra ella otra vez oigo pasos definitivamente hay más de una persona que vienen por el corredor sopeso mis opciones puedo inducirlos a entrar en la celda y puedo derribarlos allí donde estén de cualquier modo sé que necesito lidiar con ellos volver invisible a Sara y escoger la dirección por la que podamos salir de acá Sara se pone de pie ¿qué pasa con números siete ocho y nueve? ¿dónde están? ¿están todos juntos? si no se calla va a lograr que nos capturen o algo peor y les hiceo Sara suficiente ¡basta! pongo mi oreja otra vez contra la puerta e instantáneamente sé que algo mamán suena como si el pasillo estuviera testado de hombres estamos atrapadas me giro para decírselo a Sara pero parece como si ella estuviera en medio de una convulsión me quedo helada viendo como su cuerpo convulsiona y se arquea sobre el piso de la celda ¡Sara! me hago visible y corro para tratar de evitar que su cabeza golpee el suelo de cemento ¿la han estado drogando? su cuerpo comienza a sacudirse con tanta rapidez que se convierte en un borrón solo puedo observar impotente como un contorno blanco aparece alrededor de su cuerpo extiendo la mano para tocarlo pero antes de que mi dedo se alcance en el contorno la línea se vuelve negra concentro mi mente sobre Sara para tratar de detener sus convulsiones con mi telequinesis pero apenas lo hago se siente como si mi cerebro estuviera ardiendo como si enormes cantidades de energía oscura estuvieran invadiendo mi cráneo lo siguiente que sé es que estoy cayendo hacia atrás sosteniendo mi cabeza palpitante y los ojos fuertemente cerrados cuando los abro otra vez no puedo creer lo que estoy viendo Sara Hart se está volviendo más alta y oscura hasta que alcanza al menos los dos metros de altura su cabello rubio merma hasta convertirse en una corta pelusa negra su rostro se transforma en el de un monstruo demoníaco una cicatriz púrpura empieza a aparecer en un lado de su grueso cuello luego lentamente se estira hasta que llega a su garganta cuando la cicatriz finalmente deja de crecer comienza a brillar acabo de observar a Sara a convertirse en encétracos ya nunca lo he visto pero he oído suficiente como para saber y tener una buena idea de quién es al que estoy mirando la puerta se abre de golpe y quedo ciega momentáneamente por un destello de luz azul lo siguiente que sé es que entran una docena de soldados mogadorianos con cañones levantados y listos trato de volverme invisible pero no pasa nada no tengo tiempo de averiguar por qué agarro el cañón que dejé caer para ayudar a Sara me pongo de pie de un salto y le disparo a uno de los mogadorianos este cae a mis pies en una nube de cenizas sigo disparando y mato dos más pero mientras me giro para encontrar a mi próxima víctima me veo arrojada hacia atrás y estrangulada por mi colgante puedo girar la cabeza lo suficiente como para ver que estoy en manos de la bestia que una vez había sido Sara él me hace girar arranca el cañón de mis manos con su otra garra enorme y me acerca a su cara de un tirón a esta distancia puedo ver su piel oscura que es un mar de pequeñas cicatrices como si hubiera sido rastrillado con hojas de afeitar concentro mi mente al levantar mi arma del suelo pero se queda allí ninguno de mis legados está funcionando sin mis legados soy vulnerable soy peor que vulnerable no tengo nada con que luchar pero no me daré por vencida dime dónde están rojece otra cosa tensa la cadena en torno a mi a mi garganta puedo ver la cicatriz púrpura brillante mientras me pregunta ¿dónde están número 6? es demasiado tarde le susurro con tanta valentía como me es posible ahora somos demasiado fuertes estamos viniendo por ti lorian vivirá de nuevo y nosotros te detendremos la bofetada es tan fuerte que no puedo sentir el lado de mi rostro y mis oídos campanean me obligo a continuar mirándolo la curva de sus labios agretados para revelar dos hileras de dientes afilados y torcidos se hace más grande está tan cerca de mi visión que es totalmente borrosa así que busco algo en lo que concentrarme escojo un diente que está roto por la mitad y filtra un espeso líquido negro asqueroso no estoy segura de por qué pero esto tiene un extraño efecto para hacerme sentir menos asustada es simplemente asqueroso dime dónde están se supone que te encontrarás con número 4 en 3 días en la luna le respondo morirás frente a ellos yo mismo te mataré no le respondo ni siquiera reconozco de que que está hablando mientras tensa su agarre el colgante de John el que John y yo encontramos en el pozo de Ohio el que estaba en el enorme esqueleto se clava en la parte posterior de mi cuello ya que él tira más y más fuerte mientras tira aún más la cadena pienso en el rostro de John mientras entrenábamos juntos veo a los gardes sentados alrededor de la mesa blanca en la nave y sonrío estoy orgullosa de haber sido elegida por los ancianos por respeto a ellos no voy a rogar por mi vida así que aquí estás número 6 reconozco la voz de inmediato agente Purdy abro los ojos y veo a un hombre mayor tiene una escayola en un brazo y su rostro está cubierto de hematomas cuando camina hacia mí veo que cojea cuando se me acerca lo suficiente escupo sus zapatos de cuero Cetra Cusra se ríe justo en mi oído el agente Purdy mira por encima de mi cabeza para hablar con él ¿obstuviste la información que estabas buscando? ¿ya sabes dónde están? Cetra Cusra gruñe y me azota contra la pared como respuesta mis rodillas golpean el cemento primero cuando caigo al suelo me ponen inmediatamente de pie por la cadena del colgante puedo sentir que mis rodillas recibieron algo del impacto creo que un par de mis costillas están rotas estoy teniendo dificultades para respirar trato nuevamente de usar mi mente para levantar el cañón del suelo pero no pasa nada no se mueve ¿es tan amable de tu parte unirte a nosotros aquí Cetra Cusra dice Purdy veo que has conocido a Cetra Cusra eres un cobarde susurro legados o no voy a destruirlo o a morir en el intento cobarde tú eres la que huyó de mí ojeta Cetra Cusra extrañosamente lo miro fijamente a los ojos marrones esto es cobardía debes pensar que no eres capaz de matarme si estoy en mi capacidad máxima y es por eso que eres un cobarde la cicatriz de Cetra Cusra destella de nuevo aún más brillante para mi sorpresa la cadena alrededor de mi cuello se afloja ponla con la chica dice tirando del colgante sobre mi cabeza mi estómago da un vuelco cuando lo veo pendiendo de su mano él me mira y sonríe pelearé contigo seis a solas y morirás muy pronto me arrastran fuera de la celda con las puntas de mis pies que se arrastran en el cemento entonces algo muy duro golpea la parte posterior de mi cabeza cierro los ojos es mejor que piensen que estoy fuera de combate así será mucho más fácil concentrarme en adónde me están arrastrando un giro a la derecha dos a la izquierda oigo que se abre una puerta y me empujan hacia adelante tropiezo hasta que golpeo con algo suave o hasta que algo suave me golpea no quiero abrir los ojos aún cuando siento que unos brazos se envuelven a mi alrededor abro los ojos y me sorprendo por segunda vez en una hora estoy viendo otra vez a Sarah Hart fin del capítulo 24 no 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 no